Y lo que se está pidiendo a gritos es certidumbre, certidumbre jurídica, Estado de Derecho, que se respete el tratado, porque claro que genera incertidumbre que presenten una reforma energética como la que presentó el Gobierno de México. Y claro que genera incertidumbre a sus aliados por todos los intereses que hay también, de iniciativa privada, hay que decirlo así, no tienen nada de malo, no tienen nada de malo, al contrario, el mundo va hacia allá, apostarle a las energías renovables, pero es increíble que el presidente lo que busque sea el monopolio, sea entregarle la industria eléctrica a un solo hombre, que se llama Manuel Bartlett, entonces sí creo que es clave que se pueda dar este diálogo, yo sí creo que tanto el primer ministro de Canadá como el presidente de los Estados Unidos le van a dar un jalón de orejas al presidente de México, sí creo que le van a dar un jalón de orejas, ¿por qué? Porque el T-MEC se tiene que cumplir. No, no, no está, pero si sale la conversación. Amigos y amigas, la diputada de Acción Nacional dice que le van a jalar las orejas al presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre con Biden y el presidente de Canadá, que le van a jalar las orejas porque no está cumpliendo el tratado de libre comercio en energías. Que alguien le informe a esta diputada de Acción Nacional que los energéticos no entraron en el tratado de libre comercio. Vamos a escuchar al presidente López Obrador lo que dijo en caso de que le llegaran a preguntar de la reforma eléctrica. Vamos a escuchar qué dijo. Porque no hay que olvidar que estos señores de Acción Nacional hoy están a favor de los empresarios extranjeros y mexicanos que están saqueando a Comisión Federal. Porque no se nos puede olvidar que estos señores aprobaron esa reforma a cambio de billetazos, a cambio de millones de pesos, moches, a sus diputados de su partido Acción Nacional. Vamos a escuchar qué dijo el presidente y cómo le va a responder a Biden y al presidente de Canadá. Y después nos vamos a ir a la información que nos da Marcelo Ebrard. ¿Cómo va a estar la agenda de este día? Pues también lo tratamos. Explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras, y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista. Y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México. Esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía. Y por eso hacían y deshacían. Pero eso ya se terminó. A robar a otra parte. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no. Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos, como lo hacemos nosotros en México. o que no vamos a defender los intereses del pueblo. ¿No nos pusieron para eso? ¿O nos pusieron para estar de empleados de empresas saqueadoras que se dedican a medrar? No, no debemos de olvidar lo que me dijo un migrante allá en San Quintín desde la campaña. Vamos a ganar, me dijo. Pero nada más acuérdese que así como el presidente Juárez se paró a la Iglesia del Estado porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que hay que hacer es separar el poder político del poder económico para que el gobierno represente a todos a ricos y a pobres que no sea un comité al servicio de una minoría que sea un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo y eso es lo que estamos haciendo. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir a la entrevista que concede Marcelo Ebrard a los medios de Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ir a ese video, amigos y amigas. Los temas con la candidatura bueno, lo que es más importante que va a ser la primera es que se reúne el presidente y el presidente de la Obrador. Los temas principales que hemos conversado con Canadá tienen que ver con varios aspectos muy diversos. Tienen que ver con la reconciliación de los pueblos indígenas, tiene que ver con la iniciativa de México que acaba de presentar el presidente en el Consejo de Seguridad. En temas bilaterales vamos a hacer la reunión binacional, lo vamos a reactivar. El día de mañana ustedes verán algunos resultados de ello. Después de eso es una reunión que en cálculo va a durar 45 minutos o algo así. Tiene que ser una hora. Después de eso vamos a tener la reunión bilateral con el presidente Baile en su equipo. Estimo que va a ser una reunión de la próxima de la turno a la hora. En la reunión que hemos venido avanzando con el gobierno del presidente Biden hay varios temas que ustedes ya conocen algunos de ellos. Recién se tuvo el diálogo económico alto. Para presentar una actualización de... Y eso se le va a presentar a los presidentes a los dos presidentes. Tiene el secretario de Hacienda y la Secretaría de Economía que están en el centro. Segundo, vamos a abordar el tema de la propuesta del presidente de la República de que se extienda separando vida y con los que nos llegan al futuro en América Central. Como ustedes han sentido dos cartas. Fue el último partido y comenzó con la vicepresidenta de Hármese con quien también va a ver una reunión de cinco de salud. Va a ver una visita a la vicepresidenta de la República de la República y la vicepresidenta de la República diferente a esta ciudad de la República de la República. Vamos a tratar los temas de cómo podamos hacerlo mejor respecto a el futuro como Norteamérica en producción de vacunas. Y fomédico y algunos otros temas que ahí se van a tratar. Y esperamos también que le demos un reporte a los dos presidentes del avance del entendimiento bicentenario rápidamente. No es el motivo de la reunión por lo que vamos a mencionar es decir, qué avances hay después de que se se ha terminado ese entendimiento. Tendremos después la reunión trilateral. Como ustedes saben, la cumbre trilateral de la novena, lo más importante de esa cumbre me parece es que se actualiza de una visión de Norteamérica hacia el futuro. Y no hacia el futuro. Porque no había ocurrido. No estaba suspendida. No se habían llevado a cabo. Entonces, lo que se lleva a cabo ahora es una muy buena señal. Es algo que el presidente López Obrador ha promovido, ha querido plantear en los foros. Nos vemos muy bien que se haga esta cumbre. Trataremos ahí de concentrarnos en tres pilares. Otra vez, COVID-19, pandemia, equipo médico, investigación y desarrollo de producción de vacunas en Norteamérica. El tema de integración económica y cadenas de valor de suministros. Y, por supuesto, también tocaremos el tema del desarrollo del sur de México y de Centroamérica vinculado como respuesta a los fenómenos migratorios. La oficina de entonces, bueno, la vez anterior que tuvieron una conversación en buena medida ha girado sobre el tema de desarrollo, también sobre el tema de Centroamérica, Sur de México y probablemente hay otros temas que quiera plantear sea el presidente de México y la vicepresidenta de Estados Unidos. Entonces, este es el programa para mañana que quería yo confirmar y nuestra perspectiva es que vamos a tener resultados positivos. Tenemos una visión optimista de esta reunión. No quiere decir que no pueda surgir un tema con la haya diferentes repostituras, pero sí quiere decir que yo creo que el ambiente es muy positivo. Ahora en el vuelo tuve la oportunidad de estar junto con la presidier de Canadá, entonces pudimos terminar la reunión que ayer tuvimos y me doy cuenta que hay un ambiente bastante positivo para encontrar la reunión y después de aquí quería comunicarse. Mañana va... la conferencia de prensa de los presidentes o mañanera con los estudiantes? Mañana vamos a tener comunicados, vamos a tener... Están invitados los medios en varios segundos y al final no sé si el presidente así lo decida, dar algún comentario o desea hacer otra vez en la ley a pie, pero yo les hago eso a tiempo. No hay conferencia de prensa trilateral. No, no que yo sea trilateral. Lo que hay es una declaración que ya acordamos. Cuba es uno de estos temas que pueden llevar a las diferencias en la región. No está planteado mañana, pero no sé si surge. Si surge, ya te digo que es una... Reforma energética. Tampoco está planteado como un tema importante porque puede ser que lo... La Casa Blanca dijo hoy que sí iban a hablar sobre este tema. Ah, bueno, se lo va a hablar de eso, sí. ¿México mantendrá esta postura sobre Cuba, Cárcel? Se lo digo si sale mañana ya el tema. ¿Sobre el MPP? ¿Qué edad en México? ¿Sobre el MPP? Bueno, no nos han dicho si iban a plantear sobre la reforma migratoria? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Sobre la reforma migratoria? Bueno, ahí lo que dijo el presidente de México, ¿no? Tuve con mucha simpatía lo que el presidente Biden propuso en su primera día de gobierno. Se hizo todo un paquete, uno de ellos es la posible regularización de 11 millones de personas en Estados Unidos que viven aquí. El presidente lo ve con mucha simpatía y que ojalá el Congreso está usando la folla que se te vaya. ¿Por qué la conferencia entre el presidente Trudeau y el presidente y el presidente de la cansa de mañana? No hay una conferencia de mañana. ¿Sabes por qué no está sucediendo? No hay una declaración. ¿Pero sabes por qué no hay una conferencia? Porque la declaración es más precisa. Es la resolución de los tres de ellos. Muchas gracias. Un tema por resolver con México para volver a implementar el MPP o el programa que detiene México. ¿Cuál es ese tema que queda? Pero mañana no es tema de la pública. ¿Y si lo plantean qué va a decir? Bueno, déjenme que me lo planteen y ya se lo digo porque no me gusta especular. No me gusta especular. Yo mañana les digo. ¿Y el tema de las pisas, canciller? Tampoco están... ¿El tema de las pisas de trabajo, canciller? Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, canciller. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video para que muchos mexicanos y mexicanas estén enterados de lo que está haciendo nuestro presidente López Obrador con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video. Gracias.